Muy bien, gracias, un minuto más, habrá tiro libre, que va a tomar el equipo de River sobre la punta izquierda, corner un cuarto de círculo, al área como siempre, al eso, al área como siempre González, en el punto penal está Piri, detrás de Piri va a ser la ver, y está también Guzmán, se queda en el rebote, el ojito Rodríguez, tengo tiempo cumplido, ya se van los últimos suspiros de la primera parte, linda mañana, siento el área, carga Piri, restan los zagueros, vuelve a tomar el ojito Rodríguez, se le fue por debajo del botín, se le hizo un pozo la pelota, vuelve a tomar Rivair, levanta Rivair, habilitado, corre Leite, llegó habilitado, se viene, River, se viene, levanta Leite, qué lindo centro, se cerró, la sacó la ofreda, le quedó a Piri, la pifió, va Nicolás González, gol, gol, de River, Nicolás González, después de que la pifiaba Piri, la agarraba de aire, le pegaba mal, pero en el rebote ligó una enormidad, la empuja Nicolás González, mientras levantaban el brazo pidiendo auxa y los jugadores de progreso, había quedado enganchado casi en el palo, Mauricio lo frena, el arquero pedía clemencia, estaba casi batido, en la hora del primer tiempo, merecido, más de 30 minutos atacando sin parar, no pudo salir nunca del asedio, el gaucho del pantanoso y ahora sí, efectividad, le costó, pero llegó el gol de River, lo hace Nicolás González, River 1, progreso 0. Y se vieron tipos grandes como Rivaer y como Leites en la jugada, apareció Nicolás González que estuvo muy activo, incisivo, movedizo, al cabo de este primer tiempo, de bordo mucho por derecha, tuvo un duelo aparte con Lofreda, es el propio Lofreda, que está sobre el palo izquierdo habilitando a todos, con el arquero debajo de los caños, porque Nicolás González en el área chica, mete la pelota después de un rebote, gana River al cabo del primer tiempo, salió mejor que progreso, estuvo cerca siempre del arco de Nicolás Pérez, sobre el final, después de los 30 bajó, la intensidad de River emparejó un poco progreso, lo había tenido González, tapó Olveira, después River en la recarga y ahora aparece Nicolás González para darle la victoria parcial, gana River y está bien, ha sido más que progreso aquí al cabo del primer tiempo. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Le va a pegar a esa pelota a quien, creo que va a vieja, aunque la acomoda a Gotesmaní, va, 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 progreso va, amigos oyentes de Oriental, estimados, escucha de Redoro, en todo el interior, ya estamos cruzando el minuto 16 de este segundo tiempo, por arriba va el gaucho a buscar la igualdad, gana River por 1 a 0, sopla el vientito de la teja, cruza el arco rumbo al meta Olveira, cielo totalmente despejado, 22 grados de temperatura, hermosa tarde, se va, acomodando en Uruguay, le va a pegar esa pelota a Gotesman, está también Fabricio Fernández, pensó en una cabeza que lo lleva el grito sagrado, perdiéndose en el cielo celeste de Montevideo, quiere progreso el empate, le va a pegar esa pelota el zurdo Fernández, buscará Ache, detrás de Ache, va también Peraza, detrás de Peraza, levanta sus dos manos, el jugador Diega, llegó, Fabricio pasó de largo, llegará Gotesman, se viene el gaucho, se viene, va Gotesman, centro, segundo palo, gol, Diega, gol, gol de progreso, empató el pajita Diega, en el segundo palo Rodrigo, que buen centro de Gotesman, como perdieron las marcas los barceleros, entró solo Diega en el segundo palo, simplemente se agachó un poquitín y cabeceó, secó al parante derecho de Olveira que venía retrocediendo, empató progreso y créame que ahora está bien, ha sido más en la segunda parte, dieciséis y medio del segundo tiempo ahora, progreso y River están uno a uno. ¿Cuánto anduvo River en el primer tiempo? No supo concretarlo, no supo concretarlo, un tiro libre anunciado, esas pelotas aquí estas que son tan particulares en nuestro fútbol, donde se busca alguna cabeza, algún error, y vaya si encontró Gotesman el premio. Error gravísimo del fondo de River, todos parados, Amiga no lo vieron que estaba en el segundo palo, y se había demorado dos o tres minutos el tiro libre. A la derecha viene a buscar ese envío para hacerle Mauricio Lofreda, punta izquierda, levanta Lofreda, deja para Viega, Viega para Lofreda, Lofreda y el centro, rebotó en el jugador Borba, salta Lofreda, la pone en el área, la bajó en el pecho, Roldán la dejó para Viega, levantó para Ayer, la peinó para Peraza, se pasó, se pasó y la va sacando Facundo Silvera, casi cuarenta, levanta Silvera a largo, viene a saltar Areso, peinó Areso y se va el gol Borba, se va el gol Borba, entra Borba, tiró, gol, 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 de River Borba, Diego Borba, ingresó hace un par de minutos por Nicolás González, que había puesto la apertura del score, la peinó Areso y se fue el gol Borba, corrió prácticamente 15 metros, Borba, definió abajo, se corrazante, sobre la pierna del arquero que venía retrocediendo, presuroso, sobre su propio paso, retrocedía el meta Nicolás Pérez, porque el pique era demoledor de Borba, definió muy bien, pasó a ganar River, quedan prácticamente 5 minutos y medio, River 2, Progreso 1. Una linda jugada en ofensiva, un peine de Areso para dejar a Borba solo, corriendo de cara al arco, qué error defensivo de Progreso, ni Marta ni Platero estaban en el lugar indicado, juega con un hombre menos, pero está desajustado ese fondo, apareció Borba, picó al balón, salió Pérez a hacerle lo correcto, a chicarle el arco, la tocó por abajo y aumenta la ventaja, Fosati lo festeja, eleva los brazos, se abraza con todos, consigue River en el final, lo que el medio ahora no pudo concretar del primer tiempo, está ganando, le queda poco, tiene un hombre más en cancha, vamos a ver si lo puede liquidar. Habitat, hacemos la vida más fácil.